La Unidad Educativa María Reina La Unidad Educativa María Reina La Unidad Educativa María Reina por el mundo, bañadas de amor profundo por la Trinidad amada, que en Sicilia fue fundada en la iglesia sancastrense, en un mundo penitente su misión se desbordaba. En los cien años celebra ya la excelsa congregación, que por Jesús fue inspirada al ser su divino amor, les regaló la ablación y así su divinidad. Con mucha fe y caridad emprendieron la misión, en los cien años celebra ya la excelsa congregación, que por Jesús fue inspirada al ser su divino amor, les regaló la ablación y así su divinidad. Con mucha fe y caridad emprendieron la misión. Ricardo, aquí repulgar, gracias por tu inspiración. Crece de adoración, reparación y apostolado, las hermanitas lograron concretarse en la misión. Esparcise con su amor a Jesús sacramentado, en un mundo subyugado de guerra, hambre y dolor. En los cien años celebra ya la excelsa congregación, que por Jesús fue inspirada al ser su divino amor, les regaló la ablación y así su divinidad. Con mucha fe y caridad emprendieron la misión. En los cien años celebra ya la excelsa congregación, que por Jesús fue inspirada al ser su divino amor. Le regaló la ablación y así su divinidad. Con mucha fe y caridad emprendieron la misión. Sor Marta, Sor Leonor, Profesor Humberto, gracias por su oblación. Hacen como un sembrador en tierra fértil y pura, las oblatas con ternura riegan semillas de amor. Y crecieron con fervor en los puntos jardinales, impregnando sus trigales con ese divino amor. En los cien años celebra ya la excelsa congregación, que por Jesús fue inspirada al ser su divino amor. Le regaló la ablación y así su divinidad. Con mucha fe y caridad emprendieron la misión. Dios es amor. Tenemos gracias a Dios.